A.S. Producciones presenta Cara a Cara con Rosalía Un saludo cordial queridos amigos, el día de hoy vamos a hablar sobre un tema muy importante que tiene que ver en cómo el sector privado enfrenta aquellos aspectos relacionados con la responsabilidad social, con la responsabilidad ambiental, es decir, entregarle a la sociedad también parte de las ganancias de aquello que legítimamente tiene derecho por su trabajo, pero que al mismo tiempo siente que tiene que establecer esa solidaridad. Lo hacen las empresas, pero también las personas. Y en este sentido hemos querido invitar a Carolina Sá. Ella es activista ambiental, administradora de empresas, especializada en sostenibilidad, fundadora de la Red de Protectores del Ambiente Ecuador y cofundadora del Laboratorio de Reciclaje, miembro de la Red de Educadores Ambientales de Quito. Así es que bienvenida Carolina a este programa y cuéntanos cómo empezaste a sensibilizarte por el tema ambiental. Bueno, te cuento que yo tenía un negocio de eventos y después de un evento salen las fundas y fundas de basura y de cierta manera me molestaba, me daba tristeza, pero no llevaba nada a la acción. Hasta que un día conocí los ODS y fue amor a primera vista. Yo decía, ¿qué son esos cuadritos de colores? Me explicaron qué es la sostenibilidad, que si nuestra necesidad actual es consumir agua, no por eso nos vamos a acabar el agua de las siguientes generaciones, ¿verdad? Y dije, ¿dónde firmo? Quiero formar parte y fue así que empecé este camino a la sostenibilidad. Y te cambió la vida. Me cambió totalmente. Cambiaste hasta de ocupación. Justamente. Ajá, ahora esa empresa la maneja mi hermano y yo decidí dedicar toda mi vida a defender los derechos de la naturaleza y pues de nuestra y las siguientes generaciones, ¿verdad? Ahora, ¿cómo lo haces y cómo te relacionas con el sector privado para conseguir los objetivos? Bueno, primero fundé la red de protectores del ambiente para que esos contactos entre uno y otro actor puedan juntarse y puedan salir frutos. Abrió una tienda ecológica y yo decía, no, quiero solo una tienda, quiero un lugar donde las personas se eduquen. También conseguí un terreno, pero yo no podía construir, así que llamé a un amigo constructor, que también es corazón verde, como le digo yo. Está motivado, sí. Sí. Y con él nos aliamos para abrir el centro de educación ambiental que se lo conoce como laboratorio de reciclaje. Y muy orgullosamente les cuento que es el primero en Latinoamérica en promover la economía circular, en que las personas dejen de ser tan pecadoras con este planeta. Personas llamándose a todos. De todas las edades, ¿no? Ajá, todos, como tú decías, empresa privada, empresa pública, niños, abuelitos, realmente no dejamos a nadie atrás. Claro, y se trata de usar de manera responsable, de rehusar, de reciclar. ¿Qué mecanismos dentro del laboratorio están usando para llegar a esa convicción y que la gente actúa de manera responsable? Cuando nos visiten, podrán hacer el tour verde, que lo llamamos, donde vamos a descubrir que la basura no existe. Realmente lo que existe son residuos recuperables y no recuperables. Sí, todo. Y que depende de nosotros que sea recuperable. Dejar de extraer tantos recursos de la naturaleza y aprovechar realmente lo que ya tenemos. Entonces, nos hemos aliado dos empresas a las que hemos llamado, invitado y con gusto han aceptado. Entonces, tenemos el primer espacio donde descubrimos en qué se transforma tu cajita de leche, en qué se transforma tu envase del shampoo, en qué se transforma la funda de la leche que estás desechando, que realmente no es una basura, es una materia prima y ahí lo demostramos. ¿En qué se transforman las llantas? ¿En qué se transforman las bolsitas de los snacks? Los residuos orgánicos. Tenemos una compostera y cuando vienen los niños, yo les pongo las lombrices en la mano y para ellos, para muchísimos, casi diría el 95% es su primera experiencia con una lombriz. Entonces, es bastante didáctico este tema. También tenemos un biodigestor donde demostramos que nuestros residuos orgánicos se pueden transformar en gas para cocinar. Energía en el fondo, ¿no? Energía, sí. Sí, y ustedes tienen también un punto de recolección allí o simplemente es enseñarle a la gente cómo hacer con sus residuos. Tenemos también un punto de acopio, las personas pueden dejar los materiales tradicionales que es papel, cartón, vidrio, pero también los especiales como el aceite usado de cocina. Por ejemplo, abrimos una lata de atún y botamos del aceite al sumidero y ahí error, error porque... Se contamina muchísimos litros de agua, ¿verdad? Sí, y no solo eso, también matamos vida acuática y tapamos nuestras cañerías y estamos desperdiciando un recurso porque eso, hoy por hoy, hay personas que lo transforman en diferentes tipos de jabones y también en biocombustible. Ahora Ecuador exporta ese aceite usado de cocina a Europa para que se haga biocombustible. Los residuos electrónicos, se te dañó el celular, tienes un cable en tu casa, una impresora dañada. ¿Qué hacer? Pues acá recibimos porque se aprovechan los metales y el plástico de las carcasas se hacen tableros para mobiliario. Ahora, ¿qué acogida tiene este laboratorio? ¿Cómo sientes la reacción del público? Y un poco que me digas qué edades son las más receptoras. Les voy a contar una anécdota que a mí hasta me salieron lágrimas. Después de hacer el recorrido, yo suelo preguntar a las personas cómo se sienten. Y una vez un chico, un joven de unos, no sé, 17 años, me dijo, ¿de quién fue esta idea? Y le dije, bueno, mía, y de otras personas. ¿Se te puede dar un abrazo? Porque realmente es una esperanza a un mundo que yo ya lo había visto destrozado. Sí, entonces realmente, algunas otras personas en cambio me dicen, no, me siento con sentimientos encontrados porque me siento un pecador. Me siento muy mal porque no conocía nada de esto. Y por otro lado, me siento feliz por saber que aquí en Ecuador se están haciendo cosas. Y motivar a las personas a que vengan, a que clasifiquen, a que nos sigan en redes sociales para que sigan aprendiendo. Porque el reciclaje es una primera partecita, es como el primer pasito para ser un consumidor responsable, un ciudadano coherente. ¿Qué más viene después del reciclaje? ¿Qué más enseñas allí? Que reciclar está bonito, es lindo, pero no es la primera alternativa. Lo principal es evitar generar tantos residuos. Por ejemplo, ahorita nos vamos tú y yo a tomarnos un helado. Tenemos dos opciones, pedirlo en cono o en vasito. Cono, porque me gusta el cono además. Soy de las que me como el cono, ¿no? Sí, y no generamos un residuo. Si vamos a almorzar, tenemos dos opciones, ir a un lugar donde nos den vajilla desechable o reusable. La reusable, claro, la que se lava y se vuelve a usar, ¿verdad? Claro, y no generamos un residuo. Entonces, ¿qué tal si desde hoy, cada vez que hacemos nuestras compras, llevamos nuestra bolsita? Así estamos rechazando tanto empaque. ¿Qué tal si desde hoy compramos nuestros productos de limpieza al peso, llevando nuestra propia botellita? O comprando, por ejemplo, en mi caso, yo compro el detergente líquido en caneca. Y cuando se me acaba, me llaman a domicilio y solo canjeamos la caneca. Como el tanque de gas, así. Claro. Y no estoy pagando tanto envase, porque realmente no queremos pagar el envase, solo el producto. O sea, que hay un ahorro para el bolsillo y también una conciencia ambiental. Pero te preguntaba, ¿quiénes son los más susceptibles de ser convencidos? ¿Los niños, los adolescentes, los jóvenes, las personas adultas? Sabes que en un 70% diría yo, mujeres. Las mujeres, sobre todo. Mujeres, jóvenes, hasta personas adultas. No creo que podría encasillar una edad en especial. Pero más que nada, mujeres responsables por el ambiente, ¿no? Las mujeres son las más llamadas. Por eso hablamos, por algo será que hablamos de madre tierra y no de padre tierra, ¿no? Puede ser que sea eso, pero sí hay esa sensibilidad de que si sabemos que hay un problema, dejar de ser cómplices de ese problema y empezar a actuar, ser parte de un cambio positivo. Entonces, cuando hacemos convocatorias de voluntariado, de pasantías, de personas que nos apoyen, el 70-75% son mujeres. No me sorprende para nada. Ahora, ¿hacen algún trabajo con centros educativos? Sí, estamos invitando a que visiten, hagan el recorrido. Estamos ofreciendo charlas gratuitas. También organizamos reciclatones de aparatos electrónicos. Especialmente nos hemos dedicado a eso. Estamos recolectando aceite usado de cocina, más en tema barrios. Pero en centros educativos sí necesitamos más entrada, la verdad. Somos nuevitos, tenemos siete meses apenas. Pero con la ayuda de todos, si es que están viendo este video, compartan. Por favor, que nos ayuden a difundir y que nos visiten, porque la entrada es gratuita también. Pero, y están ustedes frente a la tribuna de los Chiris, ¿verdad? Sí. Ahora, sé que están creciendo, que van a ir también a otras ciudades con esta iniciativa. Cuéntanos sobre esos planes. Este año, 2023, queremos abrir en Manta. Tenemos ya el terreno, la siguiente semana hacemos una visita. Tenemos el apoyo de la municipalidad también. Entonces, tanto que se necesita aprender de este tema, es urgente. O sea, no es por desesperar a las personas, pero vivimos en una crisis climática sin precedentes. Ya estamos en cuenta regresiva, creo yo. Sí, estamos en cuenta regresiva. En Nueva York hay un reloj que está dando la cuenta regresiva. El countdown, sí. Sí. Desgraciadamente estamos así. Y hay que conseguir una mayor conciencia, no solamente, como decías, de reciclar, sino saber que uno no tiene que dejar la llave abierta cuando se lava los dientes. Cosas que tienen que ver con los hábitos. ¿Cuán difícil es cambiar un hábito? ¿Cuánto te ha costado a ti, por ejemplo? Yo todavía estoy cambiando de lo que era pecadora. Empecé hace cinco meses y mi primer paso fue cambiarme al cepillo de dientes de bambú, porque el bambú es un material sostenible, se composta a diferencia del plástico. Se degrada muy fácilmente. Por otro lado, las bolsitas de tela, ir al supermercado. El siguiente punto fue, igual, controlar mi tiempo de la ducha, el consumo del agua, recolectar el agua, reutilizarla. Cuando hierves huevitos o verduras, no, pares agua. Dejar que se enfríe y echarle a tus plantitas, por ejemplo. Porque además tiene más nutrientes, ¿no? Claro. Calcio que se desprende de los huevos, por ejemplo. Claro. Y el compostar, todos nuestros restos de la cocina también, enterrarlo en el jardín, hace falta mucha ciencia para eso. Sí hay que conocer principios básicos del compostaje, pero es súper sencillo. Creo que es un tema de convicción, de hacerlo correcto, porque ya no es falta de responsabilidad, ya es falta de ética, que a las personas no nos interese esta situación. Muchas gracias, Carolina. Nos dejas muchas reflexiones, ganas de seguir conversando, pero sobre todo de emprender acciones, de no quedarnos con los brazos cruzados y trabajar en este tema de responsabilidad social ambiental que es tan importante. Gracias nuevamente, Carolina. Y queridos amigos, estamos con ustedes luego de una pausa. Super Maxi presenta dos razones más para visitarnos. Los miércoles las frutas, verduras y flores con un 20% de descuento. Los viernes las carnes, mariscos y embutidos con un 10% de descuento. Los esperamos en Super Maxi, el placer de comprar. Super Maxi, el placer de comprar. ¡Gracias! Ciao! ¡Gracias! FIDAL. Para mí ha sido una maravillosa experiencia. Doy gracias a Dios a la Fundación FIDAL por permitirme participar. A la vez sé que mi proyecto Educando desde los ojos del alma ha portado este granito de arena en la transformación de la educación tanto de mi ciudad, provincia y país. Por eso quiero hacer la más cordial invitación a todos ustedes maestros a que participen en el llamado del 15º concurso de excelencia educativa organizado por la Fundación FIDAL. Gracias amigos por continuar con nosotros en este programa en el que nos hemos empeñado en hablar sobre responsabilidad social y ambiental. Tenemos ahora a la CEO, a la gerente del Hospital Bosandes que todos conocemos sobre todo en la ciudad de Quito pero también fuera de Quito. Es un hospital que también está preocupado por el tema ambiental, por la responsabilidad social también. Así es que tenemos la suerte de contar con Jimena Pacheco quien es la vocera pero también a CEO de la Corporación Hospital Bosandes de Quito. Jimena es promotora y gestora de los programas de experiencia y seguridad del paciente, transformación digital y estrategia de sostenibilidad del Hospital Bosandes de Quito. Miembro del directorio de la Asociación de Clínicas y Hospitales del Ecuador, presidenta de la Red Ecuatoriana de Empresas Solidarias de la Junta Directiva de World Vision Ecuador y líder de prácticas empresariales en favor de inclusión y equidad. Así es que bienvenida Jimena a este programa. Cuéntenos usted por qué esta preocupación tan grande y veo que está en varios directorios que trabajan con aspectos de solidaridad. ¿Cómo viene trabajando el hospital en este sentido? Bueno, el Hospital Bosandes desde sus inicios nació con esa visión, con esa misión de obviamente de cuidar la creación de Dios, ¿no? Y en base a eso nuestro ADN, nuestro, uno de nuestros valores importantes es la responsabilidad social y ambiental y también como eje transversal que cruza todo nuestro accionar dentro del hospital. Y es así como nosotros promovemos la salud integral del ser humano. Y al referirme a la salud integral del ser humano me refiero a la parte física, a la parte emocional, a la parte espiritual, a la parte social y a la parte ambiental en su entorno porque el ser humano no puede estar separado del entorno. Entonces por eso es que nosotros queremos gestionar nuestros ejes transversales en lo que hacemos y contribuir a una gestión sostenible, ¿no? para el bienestar integral de la persona, la sociedad y la comunidad. ¿Esto se refleja en su trabajo con los empleados del hospital, con los médicos, pero también con los pacientes, me imagino? Exactamente. Sí, nosotros hacemos buenas prácticas a nivel de equidad de género, a nivel de responsabilidad social, el tema también de ser responsables con el medio ambiente, sí. De hecho nosotros hace algunos años empezamos con todo el tema de seguridad del paciente, sí, que es no hacer daño al paciente, ¿no? El paciente viene enfermo y a veces por algún procedimiento... Se enferma de otra cosa. Exactamente. Entonces promovemos muchísimo la seguridad del paciente, ¿no? Y también hemos implementado muchísimo lo que es la experiencia del paciente, que se sienta como en casa dentro del hospital. Que les cuente un poco a ustedes cómo se siente. Exactamente. Y que nos vean como un socio y no como un médico o el hospital en donde nadie quiere estar, porque nadie quiere estar en un hospital. Así es la verdad. Pero mientras nos visitan, que su experiencia sea la más agradable. ¿Cuánta gente atiende al año el hospital? Uf, son muchísimos pacientes, pasan por donde nosotros 200 mil pacientes, en fin, ¿no? Bastante. Es un hospital privado que tiene consulta externa propia. Entonces los médicos dan consulta dentro del hospital. Entonces eso también ayuda, es más integral, ¿no? Jimena, ustedes dentro de su programa de sustentabilidad ambiental, están implementando también el de paneles solares. Sí. Cuéntenos, ¿qué más están haciendo en este sentido? Sí. Partiendo, quisiera dar un poco de introducción en este tema, ¿no? Partiendo de que el sector salud es uno de los sectores que realmente contamina el ambiente, ¿sí? La ONG, salud sin daño, indica que el 4.4% corresponde al nivel de contaminación del sector salud. Eso equivale más o menos a unas 514 toneladas del efecto invernadero, ¿no? De los gases de efecto invernadero que producirían estas plantas eléctricas de carbono. Entonces, obviamente, viendo eso, ¿no? Y si fuera un país, el sector salud, dice esta organización, sería el quinto emisor de gases de efecto invernadero, ¿no? De gases de efecto invernadero, ¿no? Entonces que contamina el ambiente. Partiendo de eso, obviamente, creo que el sector salud es súper importante como para que tenga estas iniciativas, ¿no? De cuidar el medio ambiente. ¿Por qué también? Porque, como digo, las personas no pueden estar sanas en un mundo enfermo. O sea, hay que partir de eso, ¿no? Y por eso es que nosotros vemos la salud integral. Dentro de eso, nosotros trabajamos en las tres dimensiones de la ESG. En español, ambiente, social y gobernanza. Y nosotros en la parte social le llamamos salud para todos. O sea, ASG, ambiente, salud para todos y gobernanza. Y dentro de ambiente, nosotros nos enfocamos en tres ejes. Lo que es la economía circular, basada en la gestión segura de los desechos, que es lo único que podemos hacer dentro de los hospitales. Y lo otro es en el tema de energías limpias, energías renovables, que nos ayudan muchísimo a reducir la contaminación. Nosotros tenemos nuestra meta de reducir 200 toneladas de contaminación en ese sentido, ¿no? Y hemos trabajado con una empresa alemana, Viesnan, para cambiar paneles solares en lo que podemos hacer justamente para dejar de utilizar diésel industrial. Y la energía pública, ¿no? Exacto, para el calentamiento de agua. Porque donde más contaminamos es cuando uno calienta el agua. O sea, nosotros en todos los hospitales usamos el diésel para calentar el agua para los pacientes. Sin embargo, ahora con los paneles solares que implementamos apenas en el mes de noviembre y diciembre del año anterior, y que estamos arrancando, estamos arrancando ya. Y claro, como decía, nuestra meta es reducir 200 toneladas, ¿no? De CO2. El tema es que eso nos ayuda muchísimo. O sea, es en nuestra huella de carbono, o sea, se reduce. Y también nosotros somos el primer hospital en que iniciamos el carbono neutralidad. Hacia carbono cero, ¿no? Reducir. Entonces, ya nos medimos con una empresa, con una auditora, el tema de la huella de carbono que producimos, ¿sí? Y de ahí estamos ya tomando acciones para reducir. Podemos comprar bonos, que en fin, ¿no? O sea, para ver cómo podemos reducir. Y que también repercuta en el ámbito económico. En el ámbito económico, sí. Y de hecho, en esto nos hemos unido con la empresa Sigma, quien nos está apoyando en todo este camino hacia el carbono neutro. Somos miembros de Hospitales Verdes, de la red global de Hospitales Verdes, que también ahí promueven muchísimas prácticas para el sector salud y un acompañamiento para reducir la huella de carbono que nosotros producimos, ¿no? En la contaminación. Y eso es lo que queremos, ser responsables con el medio ambiente. Otro tema también, acciones más pequeñas que hemos tomado y que son muy importantes, es en el tema de la eficiencia energética, ¿no? Hemos cambiado las luces a la tecnología LED, contemporizadores, también el tema de sensores en el agua, porque con el agua no podemos hacer mucho. Con el agua lo que podemos hacer es educar para que sea un consumo responsable. Y hemos implementado estos sensores, ¿no? Y eso nos ha ayudado muchísimo también, como decías tú, en la parte económica, ¿no? Reduce bastantísimo el tema de la factura también, del uso, del consumo de diésel. Y en lo que es infraestructura dentro de este eje de ambiente, también nosotros estamos promoviendo muchísimo lo verde. Estamos justamente queriendo expandirnos ya como hospital y usando tecnología, ¿no es cierto?, en una infraestructura sostenible, amigable con el medio ambiente. Entonces es integral. Y en la parte, en cambio, de equidad, nosotros estamos trabajando muchísimo en todo lo que es inclusión. Tenemos programas de empleo joven, tenemos el empleo dorado, ¿qué le llamamos? Nuestro margen, más o menos, nuestro porcentaje en mujeres, en liderazgo, están como el 48, 45, 48 por ciento. Ya casi. Sí, entonces llegamos, ¿no es cierto? Y estamos promoviendo igual cero tolerancia al bullying laboral y al acoso sexual, tanto para hombres como para mujeres. Entonces, trabajamos, somos… ¿Qué dicen las personas que trabajan con ustedes? ¿Cómo han acogido todos estos cambios? Ellos obviamente se sienten orgullosos de pertenecer al Hospital Bosandes y creo que sin ellos no podemos hacer nada, ¿no? Nuestros colaboradores son muy importantes para nosotros y justamente estamos implementando también un modelo de experiencia del colaborador que conlleva igual la salud integral, ¿no? Nosotros le manejamos un programa de bienestar integral del colaborador, entonces estamos promoviendo eso, promoviendo la cultura, trabajando en la cultura de ser socialmente responsables, estamos trabajando en esa cultura del respeto, ¿no? Y somos miembros también de Pacto Global, que eso también nos ha ayudado muchísimo para crecer en esto. ¡Qué bien! Bueno, esas son buenas noticias porque además repercute no solamente en la imagen del hospital, sino también en cómo se siente la gente que va a ser atendida y que confía en un hospital que está preocupado por todos estos otros indicadores. ¿Qué decir en relación a proyectos como Salud para Todos o como World Vision, del que ustedes son parte activa? Bueno, en Salud para Todos nosotros tenemos nuestro brazo social, que es la Fundación Bosandes, que es realmente un lugar en donde se puede acceder fácilmente a precios módicos, ¿no? Y a la vez mantenemos convenios con varias fundaciones que están enfocados en los más vulnerables, en especial los niños y las mujeres madres solteras. Nosotros trabajamos con la Fundación Remar, la Fundación Hogar para sus Niños, la Fundación Operación Niño Saludable, y en el año 2022 iniciamos el proyecto de Caravanas de la Ternura junto a World Vision, ¿sí? Nuestra meta es atender y apoyar en lo que es la lucha contra la desnutrición infantil. Nuestra meta es atender en el año anterior y este año a 3.000 niños, ¿sí? Del sur de Quito, en un sector de una zona vulnerable en Quito, ¿sí? Entonces trabajamos con ellos en ese sentido y también apoyamos en cirugías una vez que ya se atienden los niños, ¿no? Lo lindo de esto es que vamos sumando empresas. Que van auspiciando. Que auspician, se suman como voluntarios. Trabajamos con la academia, que también se han unido a estas caravanas de la ternura, ¿no? Junto con World Vision, universidades, y también ahora una empresa de farmacias que se unió últimamente a estas caravanas. Y nuestros colaboradores, nuestros médicos que lo hacen con todo ese compromiso, ese amor hacia las personas, ¿no? Entregan su aporte voluntario en ese sentido. Claro, en su trabajo, que es tan importante. Queremos agradecerle muchísimo. Yo creo que ha sido muy ilustrativo lo que viene haciendo el Hospital Bozán de Sequito. Y hemos tenido la suerte de conversar con su CEO, con su gerente. Gracias, Jimena. Gracias, Rosalía. Queridos amigos, hacemos una pausa y regresamos con ustedes. Gracias, Rosalía. Saludos cordiales con todos. Mi nombre es Lucila Johanna Suárez Santillán. Soy la ganadora del 14º Concurso de Excelencia Educativa organizado por la Fundación FIDAL. Para mí ha sido una maravillosa experiencia. Doy gracias a Dios a la Fundación FIDAL por permitirme participar. A la vez sé que mi proyecto, Educando desde los ojos del alma, ha portado este granito de arena en la transformación de la educación, tanto de mi ciudad, provincia y país. Por eso quiero hacer la más cordial invitación a todos ustedes, maestros, a que participen en el llamado del 15º Concurso de Excelencia Educativa organizado por la Fundación FIDAL. Una decisión puede cambiarlo todo. Es una acción que te cambia para bien. ¿Pero por qué sigues pensando una y otra vez? Este es el momento para decidir, ser diferente y decidir ser el mejor. Decidir que para ti todavía no es suficiente. Decidir perder el miedo al tiempo y lo desconocido. Decidir continuar por tu vida y la de él. Decidir que tú lo vas a lograr. Porque para ser más tienes que decidir hacerlo. UTPL. Decide hacerlo. Decide ser más. Gracias amigos por continuar con nosotros en este programa sobre responsabilidad social. Y tenemos la suerte ahora de contar con la presencia de Cristina Pineda. Ella es subgerente de Asuntos Públicos de la Corporación FEMSA. El producto que más conocemos de FEMSA son las farmacias FIDECA. Y queremos hablar con Cristina que tiene una experiencia, tiene un máster en dirección de empresas. Ha sido comunicadora corporativa. Estudió en la Universidad de las Américas y también un diplomado en el TEC de Monterrey. Inició su camino en el mundo de la comunicación hace más de 10 años. Y ha reforzado su conocimiento en temas de relaciones públicas, sostenibilidad y asuntos públicos. Queremos entonces Cristina al mismo tiempo que dar la más cordial bienvenida. Que nos cuente cómo FEMSA está trabajando estos temas de responsabilidad social, de responsabilidad ambiental que son tan importantes para la empresa. Bueno, primero muchas gracias por la entrevista. Un gusto estar aquí con ustedes. Bueno, nosotros tenemos un gran objetivo. Donde nosotros nos posicionamos en los 18 países que tiene presencia FEMSA, lo que buscamos es generar valor económico y social en las comunidades donde nos encontramos. Ser considerados un buen vecino y aportarnos solo con productos de calidad, con un buen servicio, sino también con otros atributos que le permitan a la comunidad salir adelante. Es importante eso. ¿Cómo cristalizan estos objetivos aquí concretamente en el Ecuador? A través de Sanasana, que es parte también de su red, y de las FIVECAS. Lo que buscamos es generar alianzas de largo plazo con ONGs de una importante trayectoria que compartan también los valores corporativos que tenemos en FEMSA, como la responsabilidad, la empatía, por ejemplo. Y con ellos establecer programas que sean de largo plazo, que puedan beneficiar a un grupo vulnerable y sobre todo enfocados en temas de salud. Nosotros vendemos salud, promovemos salud, y lo que buscamos es que a través de la salud las personas puedan mejorar su calidad de vida, la de ellos y la de su familia. Ahora, las FIVECAS, la corporación que ha venido manejando, tienen ya una larga trayectoria en el Ecuador. Probablemente sean el grupo de farmacias más conocido en el país. Esto significa que al haber sido adquirida por una multinacional mexicana, como es el caso de FEMSA, se han producido algunos cambios. Estos cambios son para bien. Cuéntenos un poco sobre ellos. Han sido muy positivos. Primero es homologar un poco el tema de negociaciones, por ejemplo, comerciales, para que al final el precio hacia nuestros clientes sea mucho más bajo y podamos tener una mayor competitividad en el mercado. Por otro lado, extendernos, ampliar nuestra cobertura de farmacias, llegando, por ejemplo, a FIVECAS en ciudades que antes no teníamos presencia, como Baños, Otavalo, Machala, entre otras. Y lo que buscamos es poder brindar la misma calidad de servicio a nuestros clientes, donde sea que estemos ubicados. Adicional, traemos programas, por ejemplo, de plan de medicación continua, donde lo que buscamos es que nuestros clientes, al comprar cierta cantidad de medicinas, puedan ser bonificados con una caja adicional de su medicina que toma recurrente de medicinas. Y lo que, claro, le significa un ahorro al cliente, al paciente. Y también algo más que buscamos a través de este programa es que las personas tomen conciencia que tienen que terminar su tratamiento, que no lo deben de tener. Aquí, pues, hay mucha costumbre de comprar la unidosis, una o dos pastillas, porque obviamente la economía se mueve así en el ecuatoriano. Pero lo que buscamos es impulsar mucho esto, que ellos tomen conciencia que deben terminar su tratamiento y que nosotros les podemos dar las facilidades para que así accedan a una medicina de calidad y a un buen precio. Claro, eso es extremadamente importante, porque si interrumpen un tratamiento, el efecto no es el mismo y a lo mejor vuelven a caer enfermos, ¿no? Correcto. Sí. Ahora, estas alianzas nosotros las hemos sentido en FIDAL, por ejemplo, con el apoyo a la Escuela de Liderazgo y la formación de jóvenes. Pero también ustedes están trabajando en otras áreas, asociados, aliados, con organizaciones que permiten extender esas buenas prácticas, ese apoyo solidario a diferentes sectores. Sí, tenemos una alianza importante con Fundación Operación Sonrisa. Desde el año anterior, lo que buscamos es en cinco años llegar a operar a 2.500 niños y niñas que padecen de fisura de la bipaladal. Hemos entregado recursos económicos, recursos ya más para las cirugías, por ejemplo, y también aperturamos un programa en nuestros puntos de venta que se llama Dona y Ayuda. Este programa lo que busca es incentivar a nuestros clientes para que donen un centavo, diez centavos, parte de su vuelto, que se puede perder. Y así nosotros duplicamos el valor que hemos recaudado al final de todo un año, les entregamos a la Fundación y ellos pueden financiar estas cirugías. El año anterior terminamos entregando 160 mil dólares más o menos, que ayuda a que los niños puedan recibir este tratamiento. Hay muchos niños, sobre todo en el sector de la costa y de Sierra Centro, que padecen de esta condición. Y su calidad de vida se puede ver interrumpida porque no pueden alimentarse bien, porque tienen bullying en el colegio, porque son rechazados por su familia. Entonces lo que queremos es generar este cambio. Por otro lado, también con otras fundaciones, nosotros recibimos los productos que pueden estar rasgados, por ejemplo, la paca de pañales, la caja se ensució, el shampoo se dañó, la tapa, alguna cosa así. Recibimos estos productos nuevamente que retornan a nuestro centro de distribución y les donamos a las fundaciones para que ellos puedan hacer uso y entregarles igual a comunidades que no tienen los recursos. Entonces son productos que están en perfecto estado, que sí pueden ser utilizados, pero no pueden ser vendidos ya en nuestras perchas. Entonces de esta manera lo que buscamos es alivianar un poco las necesidades con pañales, productos de aseo y ya también hacemos donaciones de medicinas que esas sí son directamente adquiridas en nuestros puntos de venta. Qué importante es que ustedes vayan generando estas alianzas, ¿no? Porque así se puede profundizar más en la ayuda, en el apoyo que se puede dar a diferentes sectores. Sí, sobre todo también enmarcados en los objetivos de desarrollo sostenible. Nosotros este año queremos impulsar mucho el ODS-3, Salud y Bienestar, porque es el marco de nuestro gilio de negocio. El que les toca, claro. El ODS-5 con equidad de género, porque también promovemos mucho, el 70% de nuestras colaboradoras son mujeres, 46% están en cargos de liderazgo. Entonces lo que buscamos es que se sientan empoderadas, generemos también campañas de prevención de la violencia, por ejemplo. Y hace una semana terminamos un proyecto, la primera fase, con el Patronato San José, para dar capacitaciones a mujeres en situación de vulnerabilidad que han sido violentadas. Se les dio clases de Excel, de PowerPoint, cómo armar su hoja de vida, finanzas personales, ya, por ejemplo, cómo presentarse ante una entrevista. Y ellas van a poder postular a nuestras posiciones, sea en punto de venta, en administrativo, en las bodegas, o ir a otra empresa también, ya tienen las capacidades y ser empleadas. Qué bien, porque la independencia económica hace que se, no se elimina, pero al menos se restringe el tema de la violencia, ¿no? Porque la mujer tiene sus recursos y ya no tiene que aguantar situaciones, límites, porque dice, no sé qué hacer con mi vida, qué me va a financiar, la comida o la atención a los niños. Así es, y sobre todo también que cuidemos también a sus hijos, que salgan de ese círculo, que puedan ver que tienen un valor importante y sobre todo que no caigan en un femicidio, que no regresen a ese lugar que fueron violentadas, que tengan las herramientas y alcen también su voz. A esos lugares tóxicos. Pero, Cristina, ustedes son parte también de Pacto Global, ¿verdad? Y allí, ¿cómo están viendo su participación? Lo que buscamos es generar mayor impacto en la mesa de salud a través de distintas alianzas. Ahorita tenemos la mesa con, compartimos con algunas empresas que estamos relacionadas al tema de salud. Y lo que buscamos es generar mayores sinergias, que tengamos un proyecto a largo plazo que pueda beneficiar, por ejemplo, en temas de desnutrición infantil o buscar otras alternativas que nos permitan, a través de nuestra experiencia y con lo que podemos obtener también en los puntos de venta, unos mejores precios de las medicinas, por ejemplo, llegar con estos proyectos a, sea niño, sea adulto mayor, a la necesidad que sean... Han mencionado, Cristina, varias veces el tema de un mejor precio. Ustedes están empeñados en bajar los precios. Sí, sí, sí. O sea, lo que buscamos es brindarles mayores beneficios a nuestros clientes que sientan que en FIBECA o en Sana Sana van a tener un producto de calidad, una alternativa que le llamamos nosotros alternativa conveniente, promover también, si es que es el caso, si no quieres comprar el producto de marca, puedes comprar el genérico, pero que sepan que son productos de calidad. Nosotros importamos muchos productos, trabajamos también con laboratorios internacionales o nacionales, pero siempre bajo estándares de calidad que rigen también desde nuestra casa matriz. Es importante, pero también hay otra incidencia social y es la generación de empleo. No sé si me puedes decir a cuánta gente dan trabajo ustedes, cómo se está impactando en la economía ecuatoriana y las inversiones que hacen para establecer nuevos locales. Nosotros actualmente empleamos más o menos a 4.300 personas en las 24 provincias que tenemos presencia. La mayoría son de puntos de venta, FIBECA, Sana Sana y Okidoki. Estamos con el centro de distribución y con las oficinas administrativas. Y ya indirectamente hemos de bordear unas 10.000, 15.000 personas entre proveedores, por ejemplo, de transporte, que nos brindan el servicio para llevar la mercadería. Y vamos a ir ampliando nuestra empleabilidad. Lo que buscamos también somos alrededor de un 60% personas menores de 30 años. Entonces también es fomentar que puedan hacer carrera, que tengan esa motivación incluso para moverse a otros países de FEMSA, sea Colombia, Chile, por ejemplo, México con FEMSA Salud. Y que ellos pues tengan esta aspiración y que puedan hacer carrera realmente, aprender e incluso también moverse entre otras áreas. Movimientos no solo pues alcanzar un mayor cargo, sino movimientos transversales que igual les permitan aprender mucho más. Adquirir experiencia, claro. Es bien importante. Y también inversiones, ¿no? Porque ustedes están estableciendo locales en diferentes espacios que nos habías mencionado al comienzo y esto significa inversión. Sí, nosotros más o menos del año anterior guardiamos unos 20 millones en inversión en el país. Esperamos seguir pues de esta manera constante en los próximos cinco años y seguir aperturando puntos de venta, mejorando los puntos de venta, por ejemplo, luminarias LED, equipos refrigerantes más amigables, paneles solares también. También inversiones que no solo van hacia la apertura del punto de venta como tal, sino también a mejorar otros aspectos que a la larga nos van a dar también un retorno tanto amigable con el ambiente como económico. Muy interesante todo lo que nos ha dicho Cristina en este día referente a una empresa que también es un referente, diríamos así, en lo que tiene que ver con el sector salud. Así es que queremos agradecerte muchísimo a Cristina Pineda, subgerente de Asuntos Públicos de la Corporación Fensa, o el Grupo GPF, como lo conocemos también aquí en el Ecuador, y que nos ha dado algunos tips de lo que está haciendo esta empresa en temas de responsabilidad social, ambiental, económica, inversiones, trabajo con diferentes sectores. Gracias Cristina. Muchas gracias a ustedes. Con ustedes regresamos luego de una breve pausa. Saludos cordiales con todos. Mi nombre es Lucila Johanna Suárez Santillán. Soy la ganadora del 14º Concurso de Excelencia Educativa organizado por la Fundación FIDAL. Para mí ha sido una maravillosa experiencia. Doy gracias a Dios a la Fundación FIDAL por permitirme participar. A la vez sé que mi proyecto Educando desde los ojos del alma ha aportado este granito de arena en la transformación de la educación tanto de mi ciudad, provincia y país. Por eso quiero hacer la más cordial invitación a todos ustedes maestros a que participen en el llamado del 15º Concurso de Excelencia Educativa organizado por la Fundación FIDAL. Una decisión puede cambiarlo todo. Es una acción que te cambia para bien. ¿Pero por qué sigues pensando una y otra vez? Este es el momento para decidir, ser diferente y decidir ser el mejor. Decidir que para ti todavía no es suficiente. Decidir perder el miedo al tiempo y lo desconocido. Decidir continuar por tu vida y la de él. Decidir que tú lo vas a lograr. Porque para ser más tienes que decidir hacerlo. UTPL. Decide hacerlo. Decide ser más. ¿Qué interesante ha sido la reflexión de varias personeras, de empresas, de instituciones que están preocupadas por la responsabilidad social y ambiental? Y claro, nosotros ahora veremos nuestro segmento cultural. El segmento cultural llega a ustedes gracias al auspicio de Hidalgo e Hidalgo Constructores. Contribuyendo al desarrollo del país y apoyando a la educación. A menudo escuchamos hablar acerca de diferentes tipos de carros que son eléctricos, híbridos y otros, pues no son lo mismo. La diferencia básica entre ambos es que un automóvil eléctrico es aquel cuyo motor es capaz de convertir la energía de una batería en energía mecánica, posibilitando el movimiento del vehículo en cuestión. De acuerdo con sus características, los autos eléctricos se dividen en híbrido, híbrido enchufable, de extensión de rango y eléctrico puro. Pero en la actualidad hay marcas que están saliéndose totalmente de lo convencional y abriendo nuevos caminos. Es el caso de Nissan y su tecnología e-Power. La marca nipona lleva la experiencia de manejo a un nuevo nivel de motorización eléctrica con una característica clave que hace a Nissan e-Power una tecnología sin precedentes. Y esto es que, no depende de cables o estaciones de carga eléctrica durante el trayecto, característica que hace de X-Trail e-Power no solo una alternativa de movilidad ideal para la región, sino también pilar clave de la estrategia de electrificación en Latinoamérica. Bien por estos avances en la industria automotriz, otorgando más y positivas opciones a los usuarios, avanzando hacia el futuro de la movilidad a través de mejores alternativas. Es la rebelión eléctrica. ¡Suscríbete al canal! El segmento cultural llegó a ustedes gracias al auspicio de Hidalgo e Hidalgo Constructores Contribuyendo al desarrollo del país y apoyando a la educación. Hidalgo e Hidalgo Constructores Crea, edifica y construye Kilómetros y kilómetros de carreteras a lo largo y ancho del país. Obras de riego, drenaje y control de inundaciones, industria de la construcción, saneamiento ambiental y agroindustria. Hidalgo e Hidalgo Constructores Contribuyendo al desarrollo del país y apoyando a la educación. Saludos cordiales con todos, mi nombre es Lucila Johanna Suárez Santillán. Soy la ganadora del 14º concurso de excelencia educativa organizado por la Fundación Fidal. Para mí ha sido una maravillosa experiencia. Doy gracias a Dios a la Fundación Fidal por permitirme participar. A la vez, sé que mi proyecto Educando desde los ojos del alma ha portado este granito de arena en la transformación de la educación tanto de mi ciudad, provincia y país. Por eso quiero hacer la más cordial invitación a todos ustedes, maestros, a que participen en el llamado del 15º concurso de excelencia educativa organizado por la Fundación Fidal. Estoy tan orgulloso de ti. Has llegado muy lejos. Has mantenido siempre tus principios. Eres imparcial, objetivo y sincero. Has aprendido lo que necesitas saber. Sigue adelante. Así es Diario La Hora. Llegamos cada mañana con la mejor información en el tamaño ideal. Diario La Hora. Lo que necesitas saber. En este segmento ¿Qué pasa con el de la comunidad? Queremos hablar sobre una importante alianza que se ha generado entre la Fundación Fidal por un lado y por otro la Federación Ecuatoriana de Mujeres de Negocios y Profesionales BPW Ecuador. Veamos lo que fue la firma del convenio y las implicaciones que de ellos se derivan. Hace pocos días en las instalaciones de Fundación Fidal se llevó a cabo la firma del convenio de cooperación entre la Federación Ecuatoriana de Mujeres de Negocios y Profesionales BPW Ecuador y Fundación para la Integración y Desarrollo y Desarrollo de América Latina Fidal. No es la primera vez que estamos juntas he tenido la oportunidad de participar en algunas de sus reuniones también hacerlo en otras provincias y sé el trabajo importante que ustedes hacen de empoderamiento de la mujer a través de la economía porque esto es lo más importante de lo que estamos hablando ahora. La Federación Ecuatoriana de Mujeres de Negocios y Profesionales BPW Ecuador es una organización no gubernamental integrada por asociaciones de mujeres empresarias y de negocios de varias ciudades del país unidas por el objetivo de apoyar el desarrollo de las mujeres a través del fortalecimiento de los recursos humanos propiciando su liderazgo y empoderamiento. Nuestro principal objetivo es pues trabajar para el fortalecimiento de la mujer para capacitarlo en emprendimientos que llegue a tener independencia económica que trabaje codo a codo con el hombre es decir que evitar esta discriminación que había porque antes era más difícil y hemos ido ganando espacios de este tiempo pero lo que queremos es que la mujer tenga independencia económica y participe en la parte económica social y política del país pero con criterio con criterio en beneficio de las mujeres porque las mujeres apoyamos al hogar en general. El objetivo del acuerdo es la entrega de becas de cursos online y formación a distancia sobre emprendimiento por parte de la Fundación FIDAL para lo cual BPW Ecuador identificará a las acreedoras de las referidas becas. Pensamos que trabajar con las mujeres en el tema de mujeres empresarias mujeres profesionales es fundamental justo ayer estuvimos hablando con algunas empresas sobre el empedoramiento femenino el empedoramiento es cuando tenemos la posibilidad de decidir sobre nuestra parte económica eso es fundamental el poder ampliar nuestros conocimientos el poder ampliar nuestros negocios el dar trabajo a más mujeres. enhorabuena por estas acciones que buscan fortalecer el liderazgo de la mujer en los roles de poder y en la toma de decisiones felicitaciones gracias amigos por haber estado con nosotros y vamos a continuar pero queremos recordarles que estamos también en YouTube estamos en Facebook Live en Instagram y esperamos que ustedes nos sigan a través de ese mundo digital también recordar a nuestros maestros que está abierto el concurso de excelencia educativa y que tenemos hasta el 20 de marzo para presentar los trabajos a través de la página web www.fidal-medioamlad.org queremos también despedir nuestro programa con un poema de Rabindranath Agore que dice así recuerden que Rabindranath Agore es un poeta de la India es un filósofo un escritor humanista educador que se esmeró por encontrar una mejor vinculación entre Oriente y Occidente demostrando que en el fondo los seres humanos nos parecemos mucho el poema se llama Las flores de la primavera salen y dice así Las flores pero sus labios ¿dónde están? gracias amigos y nos vemos la próxima semana AS Producciones presentó Cara a cara con Rosalía a la próxima a la próxima a la próxima a la próxima CC por Antarctica Films Argentina